Gracias Señor, bendice a mis hermanos de Iglesia de Dios, Galilea, a todo Señor Caminando por la playa yo miré un par de huellas en la arena Al mirarlas yo de pronto imaginé que eran de mis pies las huellas Mas yo no pude entender por qué eran dos y no eran cuatro las pisadas Siendo que tú prometiste es caminar aquí a mi lado en mi jornada Hijo mío, probé de estar a tu lado sin importarte tu fracaso Cuando solo un par de huellas tú mirabas, te cargaba yo en mis brazos En mi caso yo te cargaba, necesitas fortaleza y continúo Prometí estar a tu lado y sin falta ahí me encontrarás Hijo mío, probé de estar a tu lado sin importarte tus fracasos Cuando solo un par de huellas tú mirabas, te cargaba yo en mis brazos En mi caso yo te cargaba, necesitas fortaleza y continúo Prometí estar a tu lado sin importarte tus fracasos Prometí estar a tu lado y sin falta ahí me encontrarás Prometí estar a tu lado sin importarte tus fracasos Prometí estar a tu lado sin importarte tus fracasos Prometí estar a tu lado y sin falta ahí me encontrarás Prometí estar a tu lado sin importarte tus fracasos Prometí estar a tu lado y sin importarte tus fracasos